Eso que tú tienes ahí, yo quiero verlo Y sin miedo tu cuerpo a conocerlo Dátelo así, besalo, envolverlo Y si tú quieres, entonces vamos a hacerlo Y sin miedo tu cuerpo a conocerlo Si tú me atreves, entonces vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, baby, vamos a hacerlo Te quiero ser mía, tan solo de mirar tú me llamas Te ves chulita, calladita y parada con un cuerpo mortal Y una actitud al caminar que me pone mal y yo me puse pa' ti Automáticamente quiero vivirlo yo y que nadie me cuente Conectarte porque tú eres la que sobresale Si me pego a ti, siento que el corazón te me sale Wow, y sin miedo tu cuerpo a conocerlo Si tú me atreves, entonces vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, baby, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, que yo quiero hacerlo Vamos a hacerlo, baby, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, que yo quiero hacerlo Lo que tú quieras de mí, que tú lo quieres de mí Pídete de mí, tómate de mí, que tú es pa' ti Dale suavecito y con calma Que bien te luce la blusa, la falda En mí ya te tienen la nena Será como meneas o por ese corte de sirena Dicen que yo me estoy volviendo loco Y me apoye a ganarte aunque tengas que hacerlo Poco a poco Eso que tú tienes ahí, yo quiero verlo Y sin miedo tu cuerpo a conocerlo Dátelo así, bésalo a envolverlo Y si tú quieres, entonces vamos a hacerlo Wow, y sin miedo tu cuerpo a conocerlo Dátelo así, bésalo a envolverlo Y si tú me atreves, entonces vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, baby, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, que yo quiero hacerlo Vamos a hacerlo, baby, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, que yo quiero hacerlo Oye, mi baby, no te cohibas Se cruzan las tiradas, y te quedas callada Pero yo sé lo que quieres, y es lo mismo que yo Hoy vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ma La music Yo, wey, y y en la maldita voz Ya, baby, es el pequeño muy young Baby, tú pa' ti mi amor Juego diferente, pa' variar Más nada, vamos a hacerlo, que yo quiero hacerlo Vamos a hacerlo, baby, vamos a hacerlo, que yo quiero hacerlo Amor 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 Gracias.